Alguárez en el brazo al área, ahí está la buena recepción, Burraco, Chihuahuares. Chiapas recibe esta tarda en casa estudiantes en busca de la victoria que lo regrese a la pelea por calificar. Desde centro ya son colados, Cristian Recovantes. Que mientras más puntos sumemos, el equipo va subiendo y entonces eso es algo muy importante para el club, el ir subiendo puntos y no descender porque es un tema muy delicado. Después de haber obtenido la victoria en su anterior localía y tras su buen paso en la Libertadores, el equipo de Pepe Cruz parece recobrar la memoria futbolística. Estamos en casa y tenemos que dejar tres puntos a cabo que para nosotros son muy valiosos. Para la autónoma el compromiso significa alejarse de la quema del descenso y su fútbol depende de la magia de Zambuesa y la contundencia de Mauro Cejas. Será un duelo caliente que nos ofrecerá grandes emociones. Desde el Estadio Soque, Víctor Manuel Reina, Chiapas como el estudiante, transmisión exclusiva a través de Scar, a través de Scar. Jaliciense, ya vemos en el terreno de juego, por supuesto, al equipo local, un cuadro que tiene muchas ausencias porque ya conocemos su situación con lesionados, incluso algunos suspendidos. Están escuchando el himno del Estado de Chiapas, es siempre una ceremonia previa a cada encuentro que tiene este equipo en su cancha. Por cierto, la entrada es muy pobre, pero muy pobre. Si acaso se asoma el 10% de la capacidad total de este inmueble, la gente... Que a fin de cuentas, Jaguares, sobre todo, es un equipo que el torneo pasado respetaba la pelota. Tiene un estilo muy agradable y hasta vistoso en algunos momentos. Aquí el Team Bucks que se hace típico, faltando algunos segundos. Y el equipo estudiante... Cristian, un placer saludarlos. Luis, pues aquí en la cancha el Víctor Manuel Reina, la temperatura es muy elevada y por ello al minuto 30 de cada tiempo se hará una pausa para que los jugadores puedan hidratarse. Perfecto, ahí está Alvarito, buen amigo suyo, doctor. Sí, sí, por supuesto, ya lo salandraremos durante el partido. No hay la menor duda, veíamos aquí de Manso y de Durán, que ya lleva un rato en esto de la pelota. Y Villalpando, que de pronto este tipo tiene... Se había peleado con el pecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene unas... Hace unas paradas sensacionales y de pronto hace unas, como usted dice, de Tamalera. Pero es un portero mexicano con virtud. Cuando vemos a los dos técnicos cómo se abrazan, se apapachan, se desean lo mejor, se desean lo mejor, nunca te vayas, la verdad, hace un gran trabajo. Y por atrás te voy a meter, ¿no? Y ahora se van pensando, ojalá que pierda para que se vaya, ¿no? O sea, en este momento lo que van pensando, la verdad es el cinismo con el que se vive en el futuro. Y en este momento, que te vayas tú, que te quedes sin chamba tú, que me quedes sin chamba yo, bueno, ¿cómo? Que no coman tus hijos, ¿cómo? En efecto. Pues hace el señor Gasol. Le vamos a dar hasta las 5 en punto, como británicos. Como corresponde el señor Martinoli, a las 5 en punto está programado el partido, y a las 5 en punto arranca el partido. Hombre, nada más nos falta el té. Ahí está entonces todo listo, ha comenzado el partido, es la fecha 10. Va para Manso, dentro del área ya se metieron dos. El peligro se mantiene, allá va el centro. Martínez termina sacando manotazo. La pelota se iba cerrando por parte de Manso. Y ya parece que tanto la Monarquía como Pumas andan en caballo de asiento. Sí, sí, Pumas tiene 21 y Monarcas tiene 18. Mañana se juega en el liderato general de la competencia. Monarcas quiere quitarle el invicto del conjunto universitario. Se ve complicado, pero puede ser un gran partido. Atención con esta. Manso dentro del área. ¡Mine! ¡Manzo define! En el fondo Martínez. Doctor García, los goles que no hacen, te los terminarán ensartando. Y en el contragolpe, en donde terminó esa jugada, aparece en velocidad del conjunto de estudiantes. Se abre el marcador a Manso. Tuvo en un a cero y ahora el que pierde su equipo. Muy bien lo de Zambuesa, ¿no? Él intuye que alguien debe estar cerrando por el otro lado. Y García también, ¿no? Sabe que viene incómodo Zambuesa. Este es una gran jua. Parece que va a rematar. Puntea la pelota ligeramente. Deja desparramado a Valdés. Tira la pelota a segundo poste. Sabe que de ahí no puede meter gol. Y aparece bien García, ¿no? Intuyendo. Decíamos, juega con dos centros delanteros. García aparece en segundo poste. Esta situación que hoy le toca a Damián Manso, pues le toca a cualquiera. Aquí tenemos nombre y apellido. En México la cantidad de opciones de gol que se fallan. Pero las manifiestas de gol como la de Manso son groseras y mayúsculas. Es una tristeza. Hoy le toca a Manso, ¿no? Y dices, ¿quieres este castigo? Pues toma, va para atrás. Y en la misma jugada, segundos. Después vas perdiendo el partido cuando tendrías que haberlo ganado. Porque era un remate de trámite de Manso. Era un penal. Un penal en movimiento. Manso dice, no importa. Seguro va a tener 100 más y para atrás. Sí, señor. Así que ya está perdiendo Chiapas 1 a 0 contra los estudiantes. Alvarito, ¿cómo reaccionará? Pero bueno, estos son los porcentajes. El Necaxa, si no hace, insistimos, 7 puntos de aquí a que termine el campeonato, estará automáticamente liquidado. 7 puntos más. El Querétaro, que ya le está ganando al Puebla 1 a 0, subiría su porcentaje evidentemente. El Atlante va a jugar contra el cuadro de Pachuca más adelante. Y después veíamos a los dos inmiscuidos en este encuentro. Y que podemos pensar que están un poco más lejos, digamos, de este vals. Pero que si no lo atiende, van a tener problemas. Vemos aquí la repetición. Mientras por lo menos estar empatado por las circunstancias. Allá viene Jaguares. Yo no sé, pero estará muy cansado Manso con tantos partidos o algo así, Alvarito. Bueno, pues parece que muchos futbolistas no tienen las ganas que deberían de poner. El mismo Chelis con sus futbolistas está muy molesto. Ya lo platicaba con sus elementos de banca. Les dice que hay que poner lo que se necesita para ganar un partido de fútbol. Y del lado de Jaguares parece que la Copa Libertadores les ha hecho daño. Recordemos que es el equipo que más partidos ha jugado en México en este semestre. Ay, qué mal estamos marcando hoy. Y otra vez, por favor, y otra vez. La misma historia, Martínez la termina tapando. A ver si aquí ya llega el empate. ¡El disparo! Desde el fondo el tepo. Y Martínez, impresionante, espectacular. Doctor García, por favor, dígalo usted, dígalo usted. Me quiero casar con Martínez. Yo no, pero usted sí. Qué fantástico estuvo en el fondo. No, esto ya, esto te lo juro, tendría que ir ganado 4-1, Chiapas. Es factor, ¿no? Ocho puntos nada más en el certamen. Estudiantes tiene nueve. El profe sabe. Su responsabilidad es tratar de evitar perder la categoría. Es cierto, el Nicaxa estaba ayudando mucho con el ruso Brailovski. Desde que llegó, bueno, la cosa empezó a mejorar para los rayos. Pero bueno, ayer perdieron. Y ahora era la gran oportunidad del día de hoy para tratar de sumar. Incluso meterte, empatar a estudiantes en el porcentaje. O sea, era una cuestión, es, mejor dicho, una cuestión muy importante. El día de hoy no perder. Estamos hablando solo. No es una oportunidad manifiesta de gol. Sencillamente se la construye el chaval, le da vuelta, se quita flores. Y luego pica la pelota muy bien Villalpano. Porque ninguno está trabajando. Y bueno, ya nos narraba el señor Martinoli la joya, la joya de Villalpano. Sí, señor. Esta es la imagen de la semana, ¿eh? Más allá de los golazos que pueda haber, lo que usted quiera. Mira, que el Necaxa perdió, que si el América gana, el Cruz Azul, o el Clásico. Y que a ver quién se queda en primer lugar de Pumas y Monarca. Y en Guadalajara. O que tú me dices. Esta es la imagen de la semana. Sí, sí, no hay ni duda alguna. Mire de dónde vino a salir. ¿No? De este partido, sí. Allá viene el centro del Jato, es para hombres, doctor. Sí, Rajela se viene, ¿no? Se da cuenta que la pelota queda ahí. Corra tras Gran Radio, no lo toque ninguno. Aquí llega Pedrosa, va a descontar. Sigue Pedrosa, Pedrosa, Pedrosa. A Chica Martínez, Pedrosa la pica. Y el balón se va desviado. ¿Y quién es una fa... Se junta con Moreno. Aquí vemos la grosería absoluta que hizo Villalpando en un trazo. Debe ser uno de los peores tiros libres en la historia que haya cobrado Israel, ¿no? Es que ni siquiera fuerte es. Y lo hace bien Villalpando en el sentido de que recorre la portería a primer post. Esto es lo que nos pintaba, nos describía el señor Alvarito, donde García va y le pega ahí una nalgada en las tepalcoanas, ¿no? Diciéndole un tema de solidaridad, ¿no? Que no es otro gesto, ¿no? Es un gesto deportivo de un rival que intenta animar, ¿no? A un compañero de chamba que se equivocó de forma grossa. Israel. Por eso le cierra esta pelota aquí en profundidad. ¡Llega el descuento! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, otra más. Así no se puede, doctor. Así no se puede. A Pedrosa ya le quitaron absolutamente todo de la tatema y falló esta increíble. Pedrosa viene y engancha. ¡Qué bien la hace! Sigue Pedrosa. A ver usted cómo defiende estudiantes. Increíble. Ahí como siete. La pelota con el disparo que va a un lado. Estudiantes habrá hecho cinco jugadas de gol. Metió dos, ¿no? Una de ellas en colaboración plena por parte de Villalpando, el villano. Y del otro lado hubo mínimo diez oportunidades medianamente claras, varias de ellas atajadas por el guardameta. Sí, sí. A fin de cuentas, Zaguárez tuvo lapsos interesantes, de buen juego, donde abrió la cancha, donde puso sus delanteros manos. Gracias, Cristian. Estamos con Israel López, el autor del segundo gol. Un gol muy extraño, uno de los más fáciles de tu carrera, quizá. Sí, la verdad, hay mucha colaboración del portero, pero bueno, al final entra y nos llevamos un triunfo que era muy importante para nosotros.